Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos propone para la celebración la figura de San Alfonso María de Eligorio, fundador de los redentoristas, patrono de los teólogos moralistas y gran amante de la Santísima Virgen, especialmente con la advocación del perpetuo socorro. Pero quizá lo que casi todo, la inmensa mayoría ignora es que San Alfonso María se vio envuelto en un conflicto teológico que en su momento fue realmente importantísimo y que todavía hoy, incluso hoy, hasta cierto punto, tanto como en el siglo XVIII cuando tuvo lugar este conflicto, se muestra con toda su crudeza el error que contiene. Estoy haciendo historia, no atacando a uno o a otro. La escuela teológica de los jesuitas, no de todos los jesuitas, pero la escuela teológica sobre todo de los jesuitas, discutiendo o pensando sobre qué era pecado y qué no era pecado, estableció una teoría que se llama del probabilismo. El probabilismo decía que si algo, un comportamiento, era posible que no fuera pecado, entonces podía considerarse como que no era pecado. Probabilismo. Si había la probabilidad, por pequeña que fuera, de que aquello no fuera pecado, entonces había que considerar que no era pecado. De esta manera se borraban la inmensa mayoría de los pecados que dejaban de serlo, porque, por lo menos en una quizá exageración del probabilismo, bastaba con decir que un teólogo moral cualquiera había escrito un artículo en una revista o había dicho que aquello no era pecado, por tal o por cual circunstancia, bueno, porque faltaba la libertad suficiente, porque había unas condiciones que afectaban al individuo, por ignorancia, por lo que fuera, para que aquello dejara de ser considerado un pecado. Naturalmente, esta teoría, el probabilismo, que hacía desaparecer casi todos los pecados mortales e introducía en el laxismo, es decir, en el haz lo que quieras porque nada es pecado, o casi nada es pecado, esta teoría generó un rechazo en una parte amplia de la iglesia y los teólogos. En ese contexto, San Alfonso María establece una teoría alternativa, con un nombre francamente raro, probabiliorismo, probabilismo jesuitas, probabiliorismo, San Alfonso, redentoristas, probabilior. ¿Qué significa probabilior? Lo más probable. Lo más probable. No es suficiente que eso sea probable porque lo ha dicho un autor, porque hay un caso excepcional. Hace falta que sea lo más probable. Lo más probable es que eso sí sea pecado. ¿Y cómo se sabía que era lo más probable? Se sabía escuchando la palabra y escuchando la tradición. Hoy, como aquel viejo dicho de que los viejos roqueros nunca mueren, pues las viejas herejías nunca mueren. Aparecen disfrazadas, algo cambia, se adaptan a los tiempos, es como si aparecieran con un nuevo vestido más de moda, pero son las viejas herejías. Arrio nunca ha muerto. Ahí están los que niegan que las palabras del Señor sean palabras eternas. Esos que dicen que hay que adaptarlo a los tiempos, en el fondo, están siendo arrianos, que están diciendo que Jesucristo no es Dios y que sus enseñanzas son las enseñanzas de un hombre, por muy excelente que sea ese hombre. En cuanto al Evangelio de hoy, una vez más tenemos el Evangelio que habla de la paciencia de Dios. Dios nos da hasta el final, hasta el último instante de la vida, la oportunidad de salvarnos. Nuestro Señor ha venido para salvarnos. Él es, y recuerdo a San Alfonso María, Él es el Santísimo Redentor. su deseo es que todos nos salvemos y hasta el último instante va a estar luchando por nuestra salvación. Hasta el último instante, incluso, algunos lo dicen, incluso, después de que esté certificada la muerte clínica, algunos dicen que aún el alma puede estar todavía un tiempo en el cuerpo. bueno, que es una teoría, pero sé que hasta el último instante el Señor va a estar luchando por nuestra salvación. Bastará un sincero arrepentimiento. La Iglesia enseña que no por miedo al infierno, sino por dolor, por haber ofendido al Dios tan bueno que nos ha amado tanto. Pero bastará ese sincero arrepentimiento expresado como se pueda expresar en esos momentos últimos para que el Señor se apiade de nuestra alma, nos lleve al purgatorio porque hará falta mucha purificación y después con él al cielo. Por eso no podemos juzgar esa persona que está haciendo el mal y que ha hecho el mal sigue siendo una persona amada por Dios, hijo de Dios si está bautizado, criatura amada por Dios si no está bautizado. Esa persona es una persona por la cual está luchando Cristo, es una persona por la cual Cristo ha derramado su sangre y quizá en el último instante, quizá porque su mamá rezó tanto por él porque su mamá hasta el último momento estuvo pidiendo la misericordia para él, quizá en el último instante pida perdón y se arrepienta y esté un día en el cielo. Por eso no podemos juzgar. Pero sí podemos juzgar los hechos, no las personas, pero sí los hechos. Eso está mal y es necesario juzgar los hechos y eso está mal porque lo más probable, como decía San Alfonso, es que esté mal porque así lo enseña la palabra, lo enseña la tradición. Eso está mal. Esa persona está haciendo el mal, pero deja a Dios que juzgue el corazón de esa persona porque sólo Él lo conoce. Tú puedes juzgar los actos y decir eso está mal y debes de juzgarlos a veces. Matar está mal, un aborto está mal, la corrupción está mal, debes de juzgarlo, decir eso está mal, pero no juzgues a la persona, déjale a Dios que haga de Dios y Dios, el Dios que nos enamora, el Dios que nos salva es el Santísimo Redentor. Que así sea.